Tengo menudo y entero. No le pares, yo soy verdadero. Cuando yo llego a los paris, te encuentro todos los cuero. No te rebosas porque tengo mi dinero y la careta que tú tienes no te deja ser sincero. Ellos las tienen toditas. Para con la sonrisita. Esto yo lo traje pa'l que tiene su careta. Esto yo lo traje pa'l que tiene su careta. Esto yo lo traje pa' el que tiene su parede Carestica, 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 carestica Carestica, 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 carestica carestica.com, carestica.com, carestica.com Radio appears Carestica.com, carestica.com, carestica.com Tengo menudo y entero, no le pares Yo soy verdadero Cuando yo llego a los parties te secuestro to' los cueros Te rebosa porque tengo mi dinero Y la careta que tú tienes no te deja ser sincero Baje con código, en verdad te voy a quemar Pero no voy a hablar mucho porque no te voy a chancear Y te voy a seguir soltando el código Pa' que tú le llegues más Y yo la tienes todita Esto yo lo traje pa'l que tiene su careta Esto yo lo traje pa'l que tiene su careta Esto yo lo traje pa'l que tiene su careta Esto yo lo traje pa'l que tiene su careta. Pareética, caretica, 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 caretica. Estamos gozando porque nunca tarde más de un barro caliente donde salen los gelos ya. Tiene su caretica, pero no le paro a nada. No le pare a nada porque estamos controlando el juego. No somos chiperos, pero sabemos moverlo. Hay mucho perigüeyo, no sé por qué se la ponen Si no yo le pise su gato, yo me puse mis condones Care, 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 care Yo la quiero todita Yo la quiero todita Ay, Joker, ella la tiene todito puesta, pero ¿Qué vamos a hacer? Dime, ¿Qué es lo que? El cómico hace otra comicada Los tigueres que están picantes Herrera, Siri, el cartel de Herrera, Luisito Cartier El papiné que anda por ahí, tú sabes Oye, ¿Qué es lo que? Boricua, dímelo, Williani, la rabiosa ¿Qué es lo que? No andamos en gente veinte veces Ya ustedes saben qué es lo que Estamos metiendo manos de a duro Kinky, tiene tu caretica, ñaño, su caretica Los tigueres que tienen su caretica, aquellos son míos también Y los que no son míos y todo el mundo ¿Qué es lo que? La mujer maravilla ¿Qué es lo que? No andamos en gente veinte veces ¿Qué es lo que? Herrera, Siri Caretica Esto yo lo traje pa' que tiene su careta Esto yo lo traje pa' que tiene su careta Caretica Y si te la quiere pone grande la careta Yo no le paro a na' He, 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 he He, he, he He, 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 he He, 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 he